Que me echen agua fría Quiero despertar de esta pesadilla Ya no quiero seguir soñando Ya no es lo mismo, todo cambió Que me echen agua fría Quiero despertar de esta pesadilla Ya no quiero seguir soñando Ya no es lo mismo, todo cambió ¿Y qué nos pasó? Se congeló el tierno amor que había entre tú y yo ¿A dónde se fue? El respeto y el romance a la hora de hablar Me siento solo Necesito tus caricias y tu forma de amar A por qué extraño Te necesito Te amo Tengo una esperanza al tenerte cerca Tengo una razón para luchar por nuestro amor No me rendiré No me rendiré Reconquistaré tu pasión Porque mi amor por ti se acabará Cuando se acabe Dios Que me echen agua fría Quiero despertar de esta pesadilla Ya no quiero seguir soñando Ya no es lo mismo, todo cambió ¿Y qué nos pasó? Se congeló el tierno amor que había entre tú y yo ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? El respeto y el romance a la hora de hablar Me siento solo Necesito tus caricias y tu forma de amar Amor, te extraño Te necesito Te amo Tengo una esperanza al tenerte cerca Tengo una razón para luchar por nuestro amor No me rendiré Reconquistaré tu pasión Porque mi amor por ti se acabará Cuando se acabe Dios Porque mi amor por ti se acabará Cuando se acabe Dios Que me eche en agua fría Que me eche en agua fría No te veo pero te siento Saque este momento Para elogiarte Estoy agradecido Y aunque otros no te piensen Yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas de ti Santo Santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso No te veo pero te siento Saque este momento Para elogiarte Estoy agradecido Estoy agradecido Estoy agradecido Y aunque otros no te piensen Yo te pienso Yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Eres más que mi vida Cristo creo en ti Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas De ti Santo Santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Aunque otros no te piensen Yo te pienso Tu eres santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso 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 Santo Santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Mi primer lugar Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso Somos tu pueblo Y hoy venimos Humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Hemos pecado Hemos dejado Tu camino Tu verdad Nos humillamos Sálvanos Nuestra tierra Sálvanos Nuestra tierra Sálvanos Nuestra tierra Sálvanos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado Ante ti Sálvanos Sálvanos Es la oración De tus hijos Postrados Ante ti Sálvanos 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 Somos Tus hijos Confiéseselo a él Reconocemos Nuestro orgullo Nuestro error Somos Tus hijos Te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Levante sus manos al cielo Le diga conmigo Sálvanos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado Ante ti Sálvanos 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 Díselo de nuevo Sálvanos 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 Todo mundo Levante sus manos Y haga un clavón al cielo Y dile Señor Perdona 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 Nuestros pecados Humillamos Nuestra vida Ante ti Esta noche Señor Sálvanos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado Ante ti Sálvanos 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 Es la oración De tus hijos Postrados Ante ti Sálvanos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado Ante ti Sálvanos 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 Es la oración De tus hijos Postrados Ante ti Sálvanos 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 Dilo conmigo Sálvanos 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 Sálvanos, oh Señor Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor Escucha la oración de tus hijos Escucha la oración de tus hijos Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Dice una vez más Sánanos, sánanos Sálvanos, sálvanos Sánanos, sálvanos Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de alabanza Príncipe de paz Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de alabanza Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Admirable consejero Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de alabanza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Mi Dios consolado Eres digno de alabanza Príncipe de paz Príncipe de paz Oh, Señor Oh, Señor Exaltamos, oh Dios Oh, Señor Oh, Señor Sí, Señor Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de alabanza Príncipe de paz Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de alabanza Príncipe de paz 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 ¿Cuántos esta noche deciden vivir para Jesús? Más fuerte que nunca Más fuerte que nunca ¿Cuántos esta noche deciden comprometerse a ser rotos para Jesús? Príncipe de paz 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 Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación Tu nombre adoramos, eres el Rey Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación Tu nombre adoramos, eres el Rey Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación Tu nombre adoramos, eres el Rey Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón Oh 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 ¡Aleluya! 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 ¡Nuestro Dios! ¡Que se oiga el pueblo cantando Aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Nuestro Dios! Este es un tiempo de celebrar las grandezas de nuestro Dios ¡Aleluya! 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 ¡Nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 ¡ Centro de Justicia es el Centro del Gran Rey Aleluya, Aleluya, Aleluya nuestro Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya nuestro Dios La multitud es duendo de muchas almas Levanten su voz, den voces de júbilo al Rey Del norte al sur, declaren por siempre su gloria Aleluya, Aleluya nuestro Dios Aleluya, Aleluya nuestro Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya nuestro Dios Te cantamos Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 Aquí hay que escuchen este, este pasaje de la palabra Después de esto oí una gran voz de gran multitud En el cielo que decía ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Dilo una vez más! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Gracias! 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 Te alabaré, te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré ¡Oh sí Señor! Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte Por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Te alabaré Señor, 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 te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré ¡Hoy siempre te alabaré! Te alabaré Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaremos Señor por siempre Por lo que has hecho por nosotros en la cruz Gracias Señor Oh dale al Señor un aplauso como Él merece ¿Listo para moverse así? Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Porque infinito es su amor para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Porque infinito es su amor para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía ven y rinde Hoy todo tú serás Rey Vida mía no te olvides Que en Jesús tenemos vida Una abundancia nos ha dado el Rey Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Vida mía Porque infinito es su amor para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Vida mía Vida mía Vida mía Hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía Ven y rinde Hoy todo tú serás Rey Vida mía No te olvides Que en Jesús tenemos vida En abundancia nos ha dado el Rey Cada mañana cuando te levantas Tienes a lavar los dientes en el baño Vida mía Hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía Hoy ven y rinde Con todo tú ser al Rey Vida mía Hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía Hoy bendice al que es justo y soberano Ven y rinde Hoy todo tú serás Rey Vida mía Vida mía No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Aleluya Aleluya Oh Señor Nos gozamos En tu victoria Nos gozamos En tu victoria Aleluya 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 Vamos Si solo tú Jesús Tienes palabras de vida Si subieran al monte más alto O bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará? ¿Quién me mostrará? Tal amor Danzaré Cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor Danzaré Cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Ese río De tu amor ¿A dónde iré Sin ti, Señor? Si solo tú Jesús Tienes palabras de vida Si subiera Al monte más alto O bajar O bajar Hasta el fondo del mar ¿Quién me dará? ¿Quién me mostrará? Tal amor Danzaré Cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río El río de tu amor Encontré Encontré La presencia De Dios Aquí en el río Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Quiero que escuchen Este pasaje Apocalipsis 22 1 y 2 Dice Después me mostró Un río limpio De agua de vida Resplandeciente Como cristal Que salía Del trono de Dios Y del cordero En medio de la calle De la ciudad Y a uno Y otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Y las hojas Del árbol Eran para La sanidad De las naciones El río De Dios Oh hermano Vamos a lanzar Lanzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Oh danzaré Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De Oh Digo una vez más Danzaré Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Ahora vamos a escuchar Las siguientes declaraciones De parte Del hermano Pablo Alberto Mottesi Luis Palau Y Víctor Richard Está en nosotros El no perder nunca Nuestra fe Declaramos que este Es el día Grande De nuestra bendición Y de nuestra oportunidad Y queremos vivirlo Para tu gloria En medio de la tragedia De la preocupación De las tensiones En tus manos En tus manos Señor Encomendamos Estas naciones Y nuestro mundo Sobre todo Nuestros hijos Y nietos Que ellos todos Te conozcan Y que vivan Para tu gloria Que prediquemos El hecho De que en ti Y solamente en ti Hay libertad Señor Y que no es esta vida Lo único que existe Para nosotros Si no hay eternidad Confiamos en tu palabra Que dice Que si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y para limpiarnos Y para limpiarnos Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Tu amor Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor No quiero cantar Una vez más Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Amém 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 Tan lejos de ti Mi alma se ha secado en el desierto Dentro de mí Escúchame, mi Jesús El amor de mi vida La luz de mi existir No puedo vivir sin ti Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Llévame, voy Al santo lugar, Jesús Donde te conocí Señor, Señor, con humildad venimos a declarar nuestro amor Sabemos que eres el Dios de toda misericordia Te pedimos misericordia Te pedimos misericordia, Señor Perdónanos por las veces que te hemos fallado Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal Ayúdanos a no fallar Ayúdanos a no fallarte Sana nuestra tierra, Señor Te amamos mucho, Señor Gracias por tu palabra, Señor En nombre de Jesús, Amén Amén Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado Yo quiero estar pegado a ti Y llévame hoy Al santo lugar Al santo lugar, Jesús ¿Dónde? ¿Dónde? Te conocí Te conocí Quiero invitarle a que esté de pie conmigo una vez más Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él Te amamos, Señor Cántalo conmigo Cántalo conmigo El primer amor Te adoraré por siempre Quiero estar pegado a ti Y llévame hoy Al santo lugar, Jesús ¿Dónde? Dígase una vez más Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Quiero estar pegado a ti Llévame hoy Llévame hoy Al santo lugar, Jesús ¿Dónde? Te conocí Te conocí Te aplaudimos, Señor Te aplaudimos, Señor Te aplaudimos, Señor Te conocí Te conocí Te conocí Gracias.